Hola amigos y amigas que tal como están? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes como pueden observar el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje para el 15 de septiembre es decir el maquillaje para estas fiestas patrias en México trate de utilizar en su mayoría productos mexicanos porque pues mexicana y con cara de nopal obviamente así que si te interesa saber que productos utilicé y como llegará el resultado de este maquillaje entonces vamos a empezar con el tutorial Voy a estar aplicando mi prebase de sombras pero si tu gustas puedes aplicar solo corrector de la paleta Splash of Hues volumen 2 voy a tomar la sombra en color dorado y la voy a depositar en el arco de la ceja para comenzar a dar luz ahora de la paleta Noor Fatal voy a tomar este color verde pino el cual voy a aplicar en la parte externa y donde se supone debería estar el doblez de mi ojo recuerden que yo lo elevo a causa de que tengo un párpado caí nuevamente de la paleta Splash of Hues voy a tomar este tono verde bandera y por un momento lo voy a aplicar encima del tono verde pino pero después en movimientos circulares voy a estar llevando esta sombra hacia arriba ya que como verán es mi tono de transición y no olviden que por cada nueva sombra que apliquemos necesitamos retocar la anterior para que no se pierda y haya una transición de colores armónica para dar un poco más de profundidad voy a tomar esta sombra negra de la marca Bisú como ven la estoy depositando con ayuda de una brocha muy pequeñita simplemente para oscurecer más el color verde pino pero si sienten que se marcó el color negro no se preocupen pueden volver a retocar el tono verde ahora con ayuda de un cotonete humedeciéndolo un poquito con agua micelar voy a estar realizando el corte en el párpado esto más que nada me va a ayudar a no tener exceso de producto y por lo tanto el maquillaje de ojo no se sienta tan pesado nuevamente vuelvo a poner un poco de fijador de sombras o prebase de sombras y lo difumino con el dedo ahora voy a tomar este Pearl Pop en tono blanco de la marca KJ como el producto ya se me estaba secando lo combiné con gel para cabello no se preocupe no me causó ninguna reacción ahora el producto lo apliqué con ayuda de una brocha plana a toquecitos dejo un espacio ya que en ese voy a estar aplicando sombra roja ahora de la paleta de 120 colores de Costal Scents voy a estar combinando estos dos tonos blancos para sellar el producto cremoso y de esta manera evitar pliegues en el maquillaje como sombra roja voy a utilizar esta de la marca Verónica Conti que así es la estoy aplicando con ayuda de un aplicador en esponja la deposito en el espacio que me faltaba y después con una brochita voy a estar difuminando los bordes de esta hacia adentro para que se mezcle con el tono blanco hago exactamente lo mismo con ese color blanco y después retoco la sombra verde pino para que haya una transición entre el verde, el rojo y el blanco hago un punto de luz en el lagrimal y posteriormente voy a tomar este delineador de Bisú que es negro y aparte de ser súper pigmentado tiene buena duración además de que es en un acabado completamente mate como ven el delineado es infinito y ahora voy a tomar este Glitter Pop en el tono brass también de la marca KJ lo voy a estar depositando dentro del delineado negro que hice antes y en la línea de agua voy a aplicar mi siempre fiel delineador de la marca IM delineo con el color verde y el color rojo para posteriormente aplicar mi máscara de pestañas de la marca Alarga que como saben ya llevo años utilizándola y es muy buena además de que en México tenemos una variedad enorme de estas y como no también venimos manejando pestañas postizas junto con un pegamento súper bueno como pueden observar primero las aplico o más bien las pego en la parte de en medio y después los extremos los comienzo a pegar también las estoy apretando para que se unan con mis pestañas naturales y pues estas no se vean tan falsas ahora voy a retocar con el lápiz para cejas de Bisú en el tono árabe voy a peinarlas y para terminar de darles forma me voy a estar auxiliando de la base que voy a estar aplicando después en todo mi rostro y es de esta manera como se termina el maquillaje de ojos y ahora sí pasamos a el maquillaje de rostro ok, aplico mi primer para rostro de Beauty Creations con ayuda de la yema de mis dedos por todo mi rostro así es, voy a estar ocupando la base de Bisú en el tono 11 Machado y la voy a estar difuminando con esta brocha mofeta plana el corrector que voy a ocupar es este de la marca LUR en el tono Almond primero lo aplico con ayuda de una brocha en forma de lengua de gato en zonas estratégicas tanto para iluminar como para tapar las ojeras y como ven estoy utilizando la misma brocha que usé para aplicar la base como contorno en crema voy a ocupar el corrector Brick de la marca Bisú y cuando las mexicanas nos proponemos ser ingeniosas utilizamos la misma brocha para casi todo y estoy utilizando la misma brocha con la que apliqué el corrector y la base y aquí es en este punto donde apenas Marilyn se da cuenta que su fondo se estaba derrumbando ok, continuemos voy a estar aplicando por todo mi rostro el polvo fijador de Bisú que en verdad es buenísimo eso sí, no lo dejen tanto tiempo porque si no nos crea el problema del flash como ven limpio mis labios de base los rehidrato y quito ahora sí el exceso del polvo aquí a la mesa de mí se me olvidó aplicar antes el iluminador en crema pero bueno dicen más vale tarde que nunca estoy ocupando la misma brocha y sí, con esta misma voy a aplicar un poco de la base en polvo de Bisú nada más que aquí mi cámara dejó de grabar y ya no se vio eso ahora pasamos a marcar más el contorno con ayuda del rubor 26 piloncillo igualmente de Bisú ahora sí pasamos también al famoso iluminador de la misma marca el 02 que lo aplico en los pómulos, la zona T y en el arco de cupida pasamos a los labios y comienzo a delinear y a rellenarlos con este delineador valga la redundancia, de Bisú pero bien dicen que para pendeja no se estudia se me estaba olvidando aplicar el rubor que es el 28 toronja también de Bisú ahora sí regresando a los labios voy a hacer una combinación de dos labiales el primero es de la marca Quejel Javive para que el rojo no se vea tan apagado apliqué encima este de la marca Hollywood Cosmetics en el tono Leo y como verán ya el rojo se ve un poco más vivo y que creen así terminamos nuestro maquillaje bien no sé ustedes qué opinen del resultado a mí personalmente me encantó demasiado sobre todo pues porque es para celebrar mi país espero que se la pasen muy muy bien este 15 que coman muchísimas cosas ricas no se les olvide visitarme por mis demás redes sociales recuerden que los y las quiero mucho nos estaremos viendo en el próximo video y antes de despedirme que viva México cabrones no, no es cierto que viva México bye